Ya estoy cansado de estar solo Cuando llega febrero Y mirar a todos con sus flores Enamorados y sus ferreros No sé qué planes tienes para mañana ¿Qué tal si me acompañas A no estar solo esta vez? Y de Amentis me dices que me quieres Y yo te beso tu boquita muchas veces Y te preparo una cena muy especial Tú estás sola y ya ves yo estoy igual Y de juego tenemos una cita Y así no pasas el día tan solita Ya estoy cansado que me digan el salado Si no tienes planes ¿Qué tal si planeamos algo? Una serie en Netflix Con tu novio de Amentis Total, ¿qué puede pasar? No pasa que te guste y que me guste Y ya luego vemos que... Menos Segovia Y de Amentis Me dices que me quieres Y yo te beso tu boquita muchas veces Y te preparo una cena muy especial Tú estás sola y ya ves yo estoy igual Y de juego tenemos una cita Y así no pasas el día tan solita Y ya estoy cansado que me digan el salado Si no tienes planes ¿Qué tal si planeamos algo? Una serie en Netflix Con tu novio de Amentis Con tu novio de Amentis Gracias.